Estar nuevamente en Veracruz, en Jalapa, recientemente nos encontramos aquí. Quiero decirles que he venido en una visita rápida, siempre rápido, porque en Veracruz, en Jalapa, aún no se quisiera quedar mucho tiempo. Además de reunirnos con ustedes para cualquier duda que tengan, tendremos una reunión con nuestros candidatos y candidatas que contendieron en el pasado proceso electoral. Con los que ganaron, con los que quedaron en segundo y con los que quedaron en tercero, justo para expresarles el reconocimiento de Nueva Alianza por una campaña limpia, la nuestra. Por una campaña tratando de recuperar un Veracruz sano. Y ese es el principal objetivo de la visita, la reunión con ellos. Después sostendremos una reunión con nuestra dirigencia local. Dos reuniones distintas de evaluación y para diseñar los pasos que siguen. ¿Y cuál es el rumbo de los pasos que siguen? Bueno, ahorita lo que hay que hacer es buen gobierno. Tenemos la oportunidad de que muchas ciudadanas y muchos ciudadanos nos han dado su voto, su voto de confianza. Y nuestros presidentes y presidenta municipal deberán ser acompañados por Nueva Alianza para hacer buen gobierno. ¿Qué es buen gobierno? Bueno, cumplir lo que prometimos, rendir cuentas y ahí mantener la cercanía con la ciudadanía. Ese es lo que viene, es la fase siguiente de construcción. Y estamos en la antesala del 18. Para la antesala del 18, ¿qué es lo mejor? Una buena carta de presentación que sería, tuvimos buena campaña por todo un equipo serio. Ahora, tener buenos gobiernos y mantener tres virtudes que tuvimos en el proceso electoral. La primera, la de seleccionar candidatas y candidatos realmente queridos por la comunidad. La segunda, la segunda, no caer en la tentación ni en las provocaciones de la guerra sucia. Y la tercera, con recursos escasos, lo único es decirle a la gente que recuperábamos sus demandas y sus planteamientos y sus exigencias. Son los tres secretos en un equipo, además, que siempre luchará por la unidad y la cohesión al interior. Y por supuesto, tengo que decirlo, por una alianza estratégica que hemos tenido de manera privilegiada, pero que ahora fue más evidente con el magisterio, con las maestras y los maestros veracruzales.